pues como vieron en el vídeo hoy vamos a hacer esta guitarra acústica de esas normales españolas vemos que completamente cerrada totalmente acústica la vamos a transformar en una guitarra electroacústica y aquí pues ya tenemos lo que es el ecualizador junto con la pila la entrada pues del instrumento de plug la pastilla importante cuerdas nuevas porque estas ya son pues de guitarra electroacústica marca fender que estas cuerdas pues claro son ya metálicas no son de nylon como estas pues para que pueda captar bien la pastilla el sonido la tornillería las pijas nuestro metro para marcar las medidas y plumón para trazar a donde vamos a cortar y nuestro dremel que es con que la máquina que vamos a estar partiendo o cortando los orificios y haciendo todo el trabajo así que manos a la obra aquí tenemos pues una referencia de una guitarra electroacústica esta guitarra es una guitarra fender y aquí tenemos pues igual su ecualizador donde controlamos y por lo general si nos damos cuenta siempre las guitarras pues traen o vienen en esta parte situada pues los controles del ecualizador el volumen para que a cualquier instancia luego luego aquí lo podamos manipular y es lo mismo que vamos a hacer en nuestra guitarra vamos a trazar vamos a medir el tamaño del ecualizador donde vienen los componentes electrónicos justamente en esta parte vamos a trazar nuestro ecualizador tenemos nuestro metro vamos a medir lo que vendría siendo pues esta cajita donde viene situado el ecualizador y la pila primera instancia vemos que mide aproximadamente 8 centímetros 8 centímetros por que la distancia más ancha vendría siendo esta y de aquí mide tres y medio siempre acuérdense amigos de hacer el orificio pues un poquito más ancho para que no quede este pues al ras el orificio sino que tenga cierto espacio para que pueda caber con una holgura entonces vamos a proceder estas medidas pasarlas aquí para una vez que ya están trazadas las medidas poderlos cortar ya que hicimos el orificio en la parte que habíamos acordado para meter el sistema ahora toca hacer un orificio para sacar la parte donde va a ir con el conectado nuestro cable de instrumento o el plug sabemos que es un pequeño circulito un hoyito para que pueda pasar nuestra entrada vamos a proceder a hacer la medición para que quede justamente en el centro y con ayuda de nuestro taladro podamos hacer el orificio en la parte frontal de nuestra guitarra vamos a necesitar hacer también un orificio para que podamos meter el cable y el plug de nuestra pastilla esta pastilla va situada en la parte pues donde va el puente o también le podemos llamar el hueso en esta parte donde pasan pues las cuerdas de nuestra guitarra pero va oculta debajo del puente o del hueso de esta manera entonces vamos a centrar vamos a ver en donde queda bien bien centrada nuestra pastilla para que pueda detectar pues todas las cuerdas y no se escape ninguna ya una vez que hemos entrado marcamos justamente donde vamos a hacer la perforación y vamos a pasar nuestro cable claro con ayuda de nuestro taladro y una vez que tenemos nuestra pastilla colocada vamos a buscar el cablecito que viene o el plug que viene aquí y vamos a sacarlo para poder hacer la conexión en nuestro ecualizador aquí lo tenemos y si se dan cuenta que hay una entrada pues como tipo mini plug como de 3.5 hace un clic y listo ya está conectada nuestra pastilla listo amigos pues ya una vez que tenemos el orificio de nuestro ecualizador y el orificio de la entrada del instrumento plug vamos a ayudarnos con un palo en este caso tengo una baqueta que sea algo largo para poder llevar el cable de nuestro instrumento y llevarlo al orificio interno en esta posición para que lo introduzcamos por aquí y con ayuda de esta guía en este caso tengo una baqueta o un palito lo que puedas tener vamos a llevarlo a que salga a este orificio para poderlo conectar y dejar la electrónica ya lista para ir terminando vamos a poner nuestros pequeños tornillos o pijas para ya poder asegurar pues nuestro ecualizador junto con el control de volumen y la pila porque del contrario pues se va a salir ya está ya también ya pusimos la entrada de nuestro plug y pues vamos a proceder a poner los cuatro diferentes pijas para poder asegurar el mecanismo ya una vez que metimos nuestra pastilla aquí a la parte del puente va a ser necesario poder lijar nuestro hueso para que no quede tan alzado ya que si lo ponemos como naturalmente viene a la hora de encimarlo aquí va a quedar pues bastante levantado y probablemente la altura de las cuerdas a la referencia del brazo pues va a quedar bastante bastante alzada las cuerdas y para apachurrar para poder hacer nuestros acordes pues va a estar difícil porque vamos a tener que meter mucha mucha fuerza en nuestros dedos entonces vamos a rebajar nuestro hueso a cierta distancia donde ya se comprima pues el grosor y ya quede algo considerable o algo normal más o menos como antes estaba para que les digo no tengamos ese problema yo una vez que lijamos nuestro hueso ahora sí vamos a proceder a colocar todas nuestras seis cuerdas y para terminar vamos a ponerle pues este juego de Strap Locks o estos tornillos para poder sujetar nuestro talí igual lo mismo vamos a dividir nuestra guitarra aquí justo en la parte central para podérselo poner y también uno en esta parte para que pueda sostener nuestro talí y también uno en esta parte central para poder sujetar nuestro talí igual lo mismo Pues listos amigos Hemos quedado con Vuestra guitarra Acústica a esta transformación O upgrade que le hicimos Para volverla o transformarla Electroacústica Cualquier duda Cualquier comentario ya saben Déjenlas aquí abajito en la bandeja de los comentarios Estamos en el Black Room Yeah Cualquier comentario